A menudo hablamos de la felicidad como el bien supremo, el mayor tesoro del mundo. Muchos creen que lo consiguen o que la consiguen con plata. Y muchos que tienen mucha plata, mucho dinero, tienen fama, altos puestos, no son felices. Y la persona más sencilla de golpe se nos aparece y dice que es feliz y que encontró eso, que llamamos felicidad y que la perseguimos y la sentimos esquiva. Está ahí, que siempre ha estado ahí. ¿Cómo es eso? Se pregunta uno. Mientras conversa con personas como el hombre con quien yo voy a conversar. Después de lo cual uno se convence de que, hombre, yo sí sé quién es usted. Oiga, hombre, lo escucha conversar uno de usted. Y podría uno decir que usted no conoce el aburrimiento. ¿Es así o no? Absolutamente sí. Usted no conoce el aburrimiento. Esa palabra no existe en su lección. No hay un aburrimiento, ni la tristeza, ni el agobio, nada, nada. La felicidad es mi apellido. Pero, pero, ¿cómo así? Pésate a ver. ¿Cuántos años tiene usted? Pero, ¿de qué? ¿De vivir la vida? ¿De quién? Yo nací el 20 de julio del 60. O sea, tengo 58 de edad. Pero, ¿de vivir la vida más de 100? Pero en 58 años, ¿cómo no va a haber un momentico aburrido, triste por algo? Puede que sí, lo haya habido, pero, pero usted, pero ¿para qué va a gastar ese tiempo en aburrirse sabiendo que hay tiempo para estar feliz? ¿Usted para qué recordar las cosas malucas de la vida sabiendo que puede recordar las buenas? ¿Pero usted siempre ha sido así? ¿Siempre ha pensado así? O eso es ahora, porque ya está cercano a la edad en la que viene la reflexión y todo eso. Siempre he sido feliz, siempre. Me encanta reírme. Hay dos cosas que yo tengo fundamentales en mi vida. Reírme y dar gracias. ¿Toda la vida ha hecho eso? Siempre. Desde que me acuerde, pues, desde que me acuerdo. Siempre, se ha sido muy agradecido con todo. Pero, a ver, a ver, es que, por lo que yo sé, digamos que al comienzo, en una edad muy temprana, la vida suya no fue fácil. Y aún así, nada de aburrimiento, todo felicidad. A ver, a muy temprana la vida no fue fácil porque eran puras pelas. En mi casa no eran sino pelas, y pelas y pelas, y eso era lo que era, no era fácil. Porque por cualquier cosa me castigaban, por cualquier cosa era una pela. Pero cuando ya me echó mi papá de la casa, a los 15 años, y a ver si, como si le hubieran abierto la jaula al pajarito. ¿Lo echó? Claro, él me echó de mi casa. Me dio en la cara y me echó. ¿Y por qué? Porque le pegué a una hermanita mía. Ah, pero había motivo. Bueno, posiblemente, de todas maneras, así tenía que ser. Claro que para echarlo, pues. No importa, así tenía que ser. Lo cierto es que el caso es que eso me dio la libertad del mundo y yo hice lo que yo quise. Y yo ya salí a hacer lo que yo quería. O sea, no estudiar, porque no me gusta estudiar, siempre servir, me encanta servir, siempre servir, siempre ayudar, siempre orientar, siempre guiar, siempre. Pero ser feliz, fumar marihuana y hacer de todo. Pero venga, usted tuvo un tiempo metido como en la droga, ¿cierto? Mucho. Y aún así metido dentro de la droga, ¿servir, ser feliz y lo era? Sí, sí, claro. ¿Y servía? ¿De qué modo? Precisamente de ese modo. Yo no tenía autoridad moral para decirle a alguien que saliera de las drogas, pero yo sin embargo le decía salir de las drogas. ¿Y usted en ella? Y yo metido en las drogas, pero yo salío, que es que es muy perriendo, pero yo en cierta forma quería, era yo el que quería salir de ellas, ¿cierto? Y bueno, se logró, se logró el objetivo. Después de muchos años se logró salir de la droga. Pero usted lo echaron a los 15 años y ahí mismo entró en la droga, ¿o qué? Desde antes yo ya tenía mis antecedentes. Ah, claro. Yo fumaba marihuana y ya fumaba cigarrillo y ya fumaba, ya tenía sexo y ya tenía... No, no, yo... Ya peleaba, ya me agarraba cuchillos como cualquiera, yo ya hacía muchas cosas. Entonces, rico todo eso, porque bueno, cuando ya en la calle yo ya podía hacerlo como libertad. Y trasluchaba. Bueno, sí, sí, obviamente le tocaba en otra noche, trasluchaba, pero si me tocaba dormir en la calle, pues digamos en una carretera, dormía en la carretera, si me tocaba, bueno, esa es parte de la vida. Usted dice que tiene 58 años y si uno se pone a mirarlo, uno no diría que usted tiene 58 años, uno diría de pronto, ah, yo le pongo 40. ¿Cómo después de una vida así uno logra conservarse? Bueno, Luis Alirio, volvemos a lo mismo, siendo feliz, siendo feliz. Pues tienes muchos motivos para ser feliz, no sé por qué la gente se complica siendo infeliz. No, si las personas, la mayoría de las cosas, vea, ya hay una de las cosas que yo les digo a la gente. Dios creó el cosmos para que evolucionara favorablemente a su máxima creación, que somos nosotros los seres humanos. ¿Para qué se preocupa? ¿Para qué se inquieta? ¿De qué? Yo voy a muchas familias donde me llaman para que les vaya a hablar de algo, yo hoy les hablo de una cosa muy fundamental, tenga fe, tenga fe. ¿Lo llaman familias a hablar? Sí, sí, a mí me llaman de familias, a que les dé alguna charlita. Como si fuera el cura. Más aún, como si fuera alguien más que el cura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que yo les hablo desde mi espiritualidad. ¿Pero cómo lo conocen? ¿Porque conversa muy bueno? ¿Por qué? A ver, hombre, lo que pasa es que cuando uno de pronto se encuentra en el camino a personas que están en muy malos pasos, que uno los saca o al menos trata de sacarlos de ahí, eso se divulga, eso se va. Entonces otros quieren ir también a ver qué tiene para aportarme, qué tiene para ayudarme. Yo afortunadamente he podido recuperar dos personas de las drogas, dos, que ya eso es mucho cuento, porque es que salir de esa prisión es la cosa más difícil del mundo entero. Tienes que llorar mucho, revolcarte mucho y pedir mucho. ¿Y usted estuvo ahí? ¿Cómo salió? Estando allá en esa prisión, revolcado, como dice usted, ¿aún allá era feliz? ¿Sentía eso de que yo tengo que ser feliz y dar gracias? De pronto no, no, ahí sí estaría en contra de mi verdad. No, ahí sí era infeliz, porque solo allí es donde no estás contento con nada. ¿Por eso está uno ahí? Exactamente, exactamente. Y es esa misma situación la que te hace, lo que te decía de pronto, llegar a adquirir una conciencia que te saque de ahí, de ese, de ese... ¿Y pero cómo salió de ahí? ¿Estuvo en alguna ayuda, estuvo en comunidad terapéutica, fue a narcóticos anónimos, cómo fue? No, yo nunca, ni nadie me aconsejó, ni nadie me orientó, ni nadie, no, yo... Es una historia, bueno, es algo hasta bonito, hombre, a mí me iban a matar. Yo estaba una vez consumiendo drogas y llegaron dos tipos a matarme porque los habían encomendado para eso. Entonces yo escuché... ¿Y por qué? Porque estaban matando a todos los que estuvieran tirando drogas en la calle a cualquier hora de la noche. ¿Dónde fue eso? En Envigado, eso fue en Envigado, eso fue por allá por la estatua de San José. ¿Hace muchos años? Hace 20 años, hace 20 años, de entre 19 y 20 años. Yo, esa fue la última vez que yo ingerí droga. Yo, yo escuché cuando el muchacho montó la pistola, mira dónde está el otro, vamos a darle a este. Y el compañero le dijo, no hombre, este es don Álvaro, esto es un señor, este vive allí, esto es un señor. Y entonces dice el otro, señor, y si es tan señor, ¿qué está haciendo lo que está haciendo? Entonces escuché cuando desmontó la pistola y me la descargó aquí, me abrió la cabeza y esa era la mano de Dios, a que yo tanto estaba esperando. Es decir, ¿cómo así? ¿La puso ahí pero sin disparar? No, 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 me descargó el cachazo, no, no, lo de ponérmela ahí fue en situaciones, en otras situaciones, donde me pusieron las pistolas así y eso no estallaba. Pero esto fue un cachazo, en el cual yo me fui a guardar casa y mentira tras mentira y yo le dije a mi esposa, me había chocado contra un poste, porque estaba embriagado. Qué tristeza, pero hasta ese día yo ingerí droga, ahí, ya, esa era la mano de Dios. ¿Y salió solo? Sí, sí, absolutamente, yo ya no más. De hecho muchas... ¿Con pura voluntad? Sí, con pura voluntad. Pero la gente necesita ayuda, ¿cierto? Buscan comunidades terapéuticas, buscan psicólogos, psiquiatras, ¿cómo así que usted logró salir así? Luis Alirio, yo soy una persona muy creyente, yo creo, yo creo. Y yo estoy hecho para creer, sobre todo en mí mismo. Yo siempre creí en mí, yo soy capaz, yo puedo, yo soy capaz. ¿Y por qué él se metió allá? Las cosas de... ¿Cuándo eso no creía en usted? No, y las cosas... No, yo era un pelado, yo era un pelado. No, yo quería de todas maneras experimentar las cosas del mundo, muchísimas cosas del mundo. Y yo lo logré, lo logré. Yo estoy aquí para escribir un libro. Porque, bueno... ¿Y qué es la voluntad? A ver, ¿de dónde saca uno voluntad, hombre? De muchas partes... A ver, la voluntad especialmente viene de Dios. Lo que vos creas. O sea, primero que todo, tienes que tener un aliciente, algo que te motive a ser como un motor fuerte que te lleve. Y para mí es Dios, Dios, Dios es todo para mí, Dios. Yo es lo que más amo en mi vida, a mi Dios, ¿cierto? De pronto no es el mismo Dios de muchos, sino... Pero ese Dios apareció cuando le dieron el cachazo. No, 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 ese Dios viene desde hace muchos años, incluso hablándome, pero yo sordo, mostrándome, yo ciego. Y ahí, ¿no? Cuando el cachazo es un deporte. Esa fue la mano de él, obviamente. La mano de tanto pedir, porque es como te digo, si vos querés salir de las drogas, no lo sacó. O sea, no lo haces fácil, no te sale. No es. Tienes que revolcarte en el lodo, llorar y suplicar para poder salir de ahí. Pero la satisfacción cuando vos logras salir de ahí es tan grande que abarca cualquier cosa. Eso es lo que te hace más feliz, más poderoso, más fuerte. Usted ahora, ahí en el barrio San José, Vigado, vende empanadas, tortas de chocolo. ¿Después de que salió de eso, cogió ese negocio o cómo fue esa historia? Sí, sí. Yo ya después de que salí de eso, ya obviamente a uno se le van presentando más oportunidades y se van abriendo más puertas en el camino. Y siempre siendo feliz, siempre siendo agradecido, siempre sonriendo, siempre saludando, siempre con gusto, con amor, con ganas. Entonces, bueno, abriendo, se presentó la oportunidad de tener un negocio. Es cuando empieza la gente a conocerlo, que conversa bueno, de que habla bueno, de que le ayuda a uno con solo oírlo hablar. Todo se va como que... Ya que uno lo puede invitar a la casa de uno, oiga, conversa, es que esto es muy aburrido. Puede ser, puede ser, claro, puede ser. A ver, yo normalmente lo que llevo a las partes, como te digo, donde me llaman es eso. Llevar esa palabra de aliento, de esperanza, de fuerza, de alegría, de gratitud. Que usted tienes que vivir agradecido con todo, con todo, absolutamente con todo. Tienes que vivir muy agradecido y ser feliz. No dejes de sonreír. Dopamina, dopamina, sonreír. Venga, hay una cosa que usted suele hacer. Pues a mí me llama la atención eso. Usted acude donde hay un viejito que necesita que lo bañen o una viejita y usted va y hace eso. ¿Cómo es ese asunto? Sí, Luis Alirio, yo hace algunos años, hace, no sé, por ahí unos 13 o 14 años, descubrí que me gustaba cuidar enfermos, cuidarlos. Y los adultos mayores sobre todo. Yo hice como 5 o 6 cursos del cuidado del adulto mayor. Lo único que he estudiado en mi vida. Pero porque no me exigían bachillerato. Entonces, sí, me gusta. Me gusta ir donde me llamen, a bañarlo. Y entre más sucio esté el viejito, más me gusta. A mí una amiga me decía una vez, usted que va a bañar a mi papá. ¿Y qué tiene tu papá? No, al vivo en la calle. Popo se ha orinado y todo. Me encanta, llámeme. Dígame dónde tengo que ir a bañarlo. Con esas uñas largas, negras y de todo, llora feliz. Y usted descubrió que eso le gusta. Sí, eso me encanta, me fascina. ¿Y usted cobra por hacer eso? Si es necesario, yo cobro. Pero si no, si yo veo que... Ahora, hay partes, yo he ido a lugares donde yo veo dos o tres mujeres y voy a bañarles el abuelo, o la mamá o el papá. Y ellas ahí, entonces yo les digo, ¿por qué ustedes no lo hacen? Venga, yo les enseño cómo lo hacen para que lo sigan haciendo, porque ya eso sería una alcahuetería. O sea, yo qué agüetería, no. Si yo veo la necesidad, yo lo hago. Le baño y se lo dejo como un bizcocho. ¿Y de dónde cree usted que sale ese gusto por hacer? Yo creo que es parte de la misma esencia. Muchos dirían, yo no hago eso ni por un millón de pesos, pues, o... Yo tampoco. Como decía la madre Teresa de Calcuta, yo tampoco lo haría. Ya, Luis Alirio, yo creo que eso es parte de... Por lo mismo que yo estoy hecho y para lo que yo estoy hecho. ¿Sí me entiendes? Yo... Yo estuve hace tres años al borde de la muerte y yo nunca creí que me iba a morir. Nunca. Estuve 15 días en cuidados intensivos y eso para mí fue una experiencia maravillosa. Pasar de estar como un monstruo hinchadísimo a pasar dos o tres días como una calavera. Eso para mí es una experiencia maravillosa absolutamente y vivo agradecido con Dios por eso. Entonces, ¿de dónde nace? Yo creo que eso está dentro de uno. Entonces, ¿cuál suele ser su actitud cuando tiene un problema? Cuando hay problemas graves. Es que para mí los problemas están en las matemáticas, Luis Alirio. Para mí hay dificultades, inconvenientes, situaciones difíciles. Pero problemas, problemas, todo el mundo es lleno de problemas. No, no. Cuando yo me encuentro en una situación difícil que nunca la tengo, entonces, por lo tanto, no puedo hablar de eso. Para mí todo es fácil. Todo es fácil. En mi casa no se puede, en mis casas con mis cuatro hermosos hijos nunca se debe escuchar ni mi esposa. No soy capaz. Nunca. No puedo hacerlo. Nunca. Nunca. ¿Pero usted es bravo en la casa o no? Sí, yo tengo mi carácter. Tengo mi temperamento. Cuando uno está bravo, él no puede decir que está feliz. No, 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 no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahora, yo puedo estar feliz dentro de la educación de mis hijos. La educación de mis hijos, y afortunadamente he encontrado el equilibrio. Mi esposa es la parte sedosa, frágil, tierna, y yo soy la parte dura. Sí. ¿Y cómo hizo usted para conseguirse una mujer después de esa vida tan dura, tan difícil? Porque a droga, mujeriego, me imagino. Pero demasiado. Peleador. Peleador. Jugador. Jugador. Mucho. Pero entonces, ¿qué? La palabra, o sea, mucha carreta para conquistarse a su esposa. Ese era otro de los grandes regalos que el señor me tenía a mí. Sí, tenía por ahí separado. Verdad que sí. ¿Qué regalo? ¿Qué? Mi hermosa esposa. Mi grandiosa esposa. ¿Y cómo la consiguió? Parte de eso sí es lo que vos decís Luis Alerio, la carreta. El verbo. Yo tenía una labia hermosa. Pues todavía, ¿o no? No, nada. Eso se acabó. Ella sigue insistiendo en que todavía la tengo, y que todavía me creo joven, y que todavía me creo bonito. Y es verdad. Siempre, desde que me levanto soy bonito, y desde que me levanto soy joven, y desde que me levanto soy feliz. Y desde que me levanto soy agradecido. Es muy fácil, es muy sencillo, lo tienes todo para hacerlo. Claro, uno me preguntaría, ¿qué hay que tomar para eso? Es que hay que tomar para eso agua, y ojalá alta el ozono. Agua. Y no se ponía a pensar, hombre, yo no haber estudiado, no haberme puesto las pilas a terminar el bachillerato, entrar a la universidad, eso no lo preocupa. No, Luis Alerio, no, a mí él estudió. Luis Alerio, a mí no me gustaba estudiar, dice usted. No, a mí no me gustaba. ¿Por qué? No, a pereza. Luis Alerio, es que uno ir a sentar a un pupito, para que no la profesora le diga a uno, vea. Boyacá se encuentra en tal parte, Colombia se encuentra ubicada en Sudamérica en tal parte, y dos más dos son cuatro. No, pues no, o no, no, o cositas, no, no, a mí no, 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 perdón, me prohibieron ir, salir, coger un paquete de CDs y ir a venderlos, o un paquete de velas y irme para las partes donde no hay luz y ir a venderlas. Pero la educación es conocimiento, y ese es el mayor capital hoy en día, ¿o no? Yo soy, yo soy absolutamente rico. O sea, de pronto no seré muy adinerado, pero soy absolutamente rico. Yo vivo muy bueno, yo vivo muy feliz, yo no necesito más. Muchos dirán, hombre, pero es que vos no has ido a pasear a Estados Unidos o a Europa, ¿cómo sabes de eso? Pero es que yo puedo ir a un pueblo de Antioquia y es como si me sintiera en cualquier lugar. A ver, muchos que lo estén escuchando, viendo ahora, dirán, ah, pues este dice eso porque está en televisión y está cañando ahí, la vida es muy dura para él decir que vive feliz. Pues a mí ya me ha olvidado que estábamos en televisión, creí que estábamos hablando de ello. ¿Cómo? Sí. Ve, yo te voy a decir Luis Alirio. Yo creo que estas cosas uno no tiene que cañar. Es que vos lo tenés todo para ser feliz, todo. Es que desde que vos te puedas levantar, caminar, coger, tocar, mirar, que te dieron todas esas facultades vos, ¿cómo poder ser infeliz? ¿Cómo? Es que a mí no me cabe. A mí no, yo voy a personas, yo voy a casas donde me devuelvo, porque llego y encuentro a la señora llorando. ¿Qué le pasó? Es que no, esta situación. ¿Cuál situación? Vea, no tengo que montar el jugón. No. No, no, yo no soy hipo para eso. No, 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 no. Yo les voy y les llevo la cátedra de la fe. La fe. Confíe, confíe, crea, tenga fe, no se preocupe, no se angustie, no se entristezca. ¿Acaso la vida, la vida, Luis Alvino, todos los días nos enseña y nos muestra cosas? Todos los santos días nos muestra y nos enseña, pero nosotros con nuestra ceguera y nuestra sordera no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Se llama Álvaro, Álvaro Asecas o qué? Sí, Álvaro Asecas. Álvaro Arango. Yo me llamo Álvaro Enrique. Ah, bueno, Álvaro Enrique Arango. Álvaro Enrique Arango Restrepo. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Concordia, Antioquia. ¿Cafetero? Cafetero. Pudo haberse vuelto cafetero y ser un gran magnate del café. No me gusta el tinto. Ah. No me gusta el tinto. Es muy curioso, puede haber sido, pero yo creo que uno va en busca de otras cosas, Luis Alirio, en busca de volverse inmortal, por obvias razones. Enseña lo que sabes. Educa, orienta, guía. Trata de sacar a aquellos que están metidos allá en ese fango, en ese lodo impresionante, porque hay muchas personas con ganas de salir de las drogas, con ganas de salir y no pueden. Llámenme. Pues hombre, para muchos, yo diría muchos es muchos. La vida es tan dura que escuchándolo a usted diría, no, este está en otro mundo. Usted no es de aquí, este no está centrado, este no está aterrizado. La vida como es de dura para que él venga a decir eso. Que es que él es feliz, que no le hace falta nada. Luis Alirio, la vida es dura porque vos la querés ver así. Vos querés ver la vida dura. Pues a mí, yo he estado en situaciones difíciles. Yo he estado sin comer dos días. Para mí no ha sido duro. Yo he estado en una clínica, apuñalado. Yo he estado, yo digo que estuve 15 días en cuidado intensivo, que es lo peor que le puede pasar a un enfermito. Estar en la UCI. Para mí eso no fue duro. Es que yo no creo que la gente sufra. Es que la gente sufre porque quiere sufrir. O sea, yo, yo, que los de Siria, que los niños mutilados, que los de, bueno, eso es un reflejo para el mundo. Pero Dios en su inmensa benevolencia, ellos no están sufriendo. Es un reflejo para que los demás se pellizquen, nos pellizquemos. No les salen, en términos generales, yo soy muy feliz. Y yo los invito a todos a que sean felices. Busquen, busquen, busquen. Pero la condición es creer en Dios. Sí, sí, para mí sí. Para mí sí. Para mí eso es lamentable. Pero usted cree que hay gente que es feliz y no cree en Dios. Yo creo que ellos están mintiendo. Yo creo que ellos están mintiendo. Ellos pueden ser felices, pero les falta algo. Les falta ese espíritu divino dentro de su corazón. Ellos no son totalmente felices. Pueden ser. Ahora hay gente que cree que la plata los hace felices. Y eso es otro error. Eso es otro absoluto error. Pero ¿cómo, cómo es eso? Ya vamos terminando. ¿Cómo es esa experiencia de Dios? Porque es que uno no puede decir que Dios existe. Pero tampoco puede decir que no existe. No hay manera de demostrar ni lo uno ni lo otro. Entonces digamos que es un supuesto del que hay que creer. ¿Eso es la fe? Sí. Esa es la fe. Hay que creer. Esa es la fe. A ver Luis Alirio, cuando vos has estado en un... Pero finalmente Dios es uno mismo o el que hace el milagro es uno mismo, porque eso está aquí. ¿O no? Puede ser. Puede ser. Pero cuando vos has tenido las vivencias que yo he tenido en mi vida, o sea, que has tenido las experiencias que yo he tenido en mi vida, empezaba a conocer a Dios. Empiezas a conocer a Dios. Es más, llegas hasta estar con Él. Oiga, pues me deja empezado. Cuando nos tomamos un tinto y me sigue contando. Con muchísimo gusto Luis Alirio cuando quiera, con usted y con el que quiera. Porque es que hay muchas cosas para enseñar. Además ya tengo cuando esté bien viejito quien me bañe. Con el mayor de los gustos, señor. Hombre. Que no se sabe cuál de los dos estará, llegará a ser más adulto mayor. A ver, nos molestará. Muchas gracias hombre, pero de veras. Muchísimo gusto. Hay que esta historia hay que continuar. Vamos para servirte, mis amigos. Gracias.